esta es la segunda parte del tema de javascript vamos a hacer el proceso como tal cual vamos a crear un proyecto html en el escritorio entrémosle aquí en javascript entrémosle aquí en index.html como que si html y listo ya tengo aquí el proyecto mío como base de html bueno entonces para usar javascript uno no necesita ninguna librería porque el javascript es nativo uno no necesita nada que es la función importante del javascript que el javascript manipula el doom el javascript es el que manipula todo lo que es el html yo puedo cambiar este body por un spam yo puedo cambiar este head por otra cosa yo puedo cambiar el título yo puedo cambiar lo que yo quiera de la página web con javascript cierto en este caso hay una librería muy común que se llama jquery para ver simplemente se importa aquí se puede utilizar el cnn dquery que es como el que más se utiliza que es este y se le quita pues esto de lo que es de crossar origin anonymous y esto de integrity eso no creo que lo necesitemos y listo y ahí de una manera u otra pues ya tiene usted jquery incluido cierto uno puede hay que tener en cuenta de que de que si yo quiero hacer funciones de jquery tiene que ser después de haber importado jquery porque si yo hago aquí un script y aquí hago por ejemplo signo peso gea no me va a funcionar porque? porque esta función se esta invocando antes de que se importe jquery entonces al momento de ejecutarse me genera un error me genera un error eso es como el como el como la la circunstancia ahí con con eso cierto siempre tiene que ponerse al final al final cierto o después de la importación de jquery cierto listo ya sabes como funcionan los selectores ustedes acuerdan los selectores si los selectores son son lo por ejemplo esto gea esto es un selector yo también aquí se busca por tag aquí esta buscando por tag como por elemento por etiqueta cierto aquí yo puedo buscar por clase cierto y para buscar por clase como busco pues simplemente punto punto mi clase cierto y también puede buscar por id que sería lo mismo pero ya sería con el último numeral mi id si o que y hay otros que ya pueden buscar por atributo se los conoce no si cuáles son por ejemplo por ejemplo yo voy a buscar voy a buscar todos los scripts yo busco todos los scripts cuantos me retorna dos dos exacto pero yo quiero específicamente este script type test javascript entonces yo digo no pero es que cuál es la diferencia entre este y este que uno está y el otro se ve exacto entonces yo simplemente que hago script corchetes cuyo tag sea igual que exacto y aquí comedia sencilla si lo ve entonces se busca por atributo y esto también funciona en CSS yo puedo buscar todos los elementos cuyo atributo sea cualquier cosa los conocía no conocía este no si listo y también se puede buscar pues por ya cosas más más extremas pues se puede buscar por cualquier otro cierto eso es como la condición cierto listo eso es por parte pues de los electores cierto hay funciones muy pues muy conocidas que son la la función fadein que sabe para qué funciona no no recuerdo la función fadein es para mostrar mostrar en pantalla mostrar en pantalla o sea digamos que yo tengo yo tengo esto yo tengo aquí un div cuyo id y es igual a panel y aquí tengo un h1 por decirlo así hola hola y aquí tengo un panel aquí cierto cierto y acá vamos a cerrar el div cierto vamos a poner un div cierto listo digamos que yo ya yo lo tengo yo acá vamos a ejecutarlo vamos a ejecutarlo acá digamos que yo lo tengo pero pero digamos que digamos que está oculto o sea tiene un style tiene un display none cierto listo o sea que está oculto yo yo como hago para coger ese por como hago para coger ese por como hago para coger ese por jquare saberlo de que yo lo tengo por un id lo llamo como numeral panel exacto numeral panel yo ya sé que me retorna uno y está display none entonces yo le digo simplemente .fade fadein fadein no es conocida mostrar en pantalla y recibe como parámetro parámetro el tiempo cierto tengo también la inversa de este que es fade out o sea para que exacto esto es para que oculte el elemento tiene que estar que en display no puede tener exacto exacto o yo después de un fadein puedo hacer un fade out no hay problema tengo también un elemento hidden el elemento show fadein es oculto y show es mostrar exacto pero este es sin transición o sea este simplemente lo oculten por el punto lo oculta y este la muestra en pantalla pero sin mostrar en pantalla pero sin transición también cierto listo estas son como las funciones para ocultarlas y mostrarlas cierto estas son como las funciones como básicas bueno listo hay funciones hay funciones para todo tipo tenemos la función append y tenemos la función prepend si sabe para que funcionan no hay no que append de eso para para finalizar algo no append es para agregar un elemento al al doom pero este lo agrega al final y este lo agrega exacto y este lo agrega al comienzo cierto entonces yo digo yo le digo es que yo quiero que este me lo haga apenas entonces me lo agrega después de este o sea que aquí funciona la función si o no si digo que me lo agregue antes del panel o sea me lo agrega aquí prepend cierto así así funcionaría la función digamos de que si si se fuera pues a manipular cierto tengo hay muchas funciones por ejemplo por ejemplo tengo una función que se llama .html y tengo una función que se llama .text cierto la función html lo que nos lo que realmente yo puedo insertar el código html ya que yo solo puedo insertar texto cierto la diferencia entre este y este es que este me interpreta la html este no me lo interpreta me lo lee como un texto cierto estas son como las propiedades como muy básicas hay muchas cierto para que es decir este listo hay una situación hay una situación lo que es esto esto como se llama esto se llama estas son funciones de que de que librería de las funciones de jQuery no son funciones de jQuery si me entiendes osea estas funciones por que dicen que son funciones de jQuery por que por que la única manera de tener acceso a estas es mediante la librería cierto pero cual es la que es lo mejor de la librería jQuery que yo simplemente para coger un selector siempre tengo signo peso y paréntesis y ya puedo tener acceso a cualquier selector mientras que pasa con javascript con javascript si yo quiero tener un elemento tengo que crear una variable elemento que es igual a que a document a document a document a document punto get get element by id ya que le mando como parámetro en este orden de idea le mando panel entonces es un poco engorroso por ejemplo si yo quiero mostrar un elemento osea mostrar un elemento con javascript sería elemento punto style punto display punto display es igual a que al display que le voy a dar en este caso none pero me lo oculta y me lo muestra de una por ejemplo esta es para que esta osea interpretando digamos de que esto entonces esta esta función que diría sería correspondiente a cual de estas funciones al 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 exacto porque al al – al – al exacto porque no por que el fade in lo que mide es una transición esta lo unico que ha hecho es ocultarla bruscamente exacto entonces uno dice entonces sideo ya que esto esta está en elementos se puede comparar con jquery como esta como signo peso Exacto Si ve la diferencia entre ellos dos Pero acá donde dice Donde está quedando la variable de elementos Tiene que declarar ese getL Exacto Si ve que es muy largo Entonces digamos que es muy En pocas palabras Si yo quiero pasar eso a una sola línea Quedaría interpretado como esto Interpretado como esto Entonces sería Document.getElementById Panel.style.display Igual al nombre Mientras que aquí panel.hat Si yo no veo la diferencia Por eso Exacto No JQuery ¿Por qué? Porque realmente JQuery tiene muchas clases Mientras que este Hay uno se llama getElementByClassName Que también busca elementos por la clase Pero es un arreglo Entonces hay que manipular el arreglo Si me entiende Con Javascript Simplemente esto es un punto Y si usted quiere agregarlos a todos Él automáticamente se los agrega a todos Cuya clase sea panel Entonces si ve la diferencia Entre Javascript y JQuery Si ve Esto es como Como mucha gente Mucha gente en la página web Le dice que esto se llama Vanilla.js 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 Es el Javascript puro O sea es el Javascript nativo El Javascript nativo El que nosotros usamos ¿Listo? Sí Eso es por parte de JQuery Lo que yo quiera Lo que estamos viendo aquí Más que todo es como manipulación Como manipulación Digamos de que entre comillas Del Doom Porque digamos de que Appen y Prepen Modifican el Doom Porque agregan elemento a eso Pero Fadein y Fadeau Modifican el Doom No No porque simplemente Le están mostrando y ocultando Pero el Doom sigue siendo el mismo ¿Sí me entiende? Entonces manipulación del Doom Tenemos Fadein Fadeau He the show Appen Prepen Pero Appen y Prepen Tenemos como manipulación del Doom Y como alteración del Doom O modificación como de los parámetros del Doom Tenemos Fadein Fadeau HTML Si modifica el Doom Textmo lo modifica Claro Lo modifica Porque le agrega text ¿Me entiende? Todo lo que esté en el bloque HTML Modifica el Doom ¿Cierto? Esa es la parte del Doom ¿Cierto? Listo ¿Está ahí todo entendido? Sí Listo Hay una estructura de datos Hay una estructura muy conocida Que usted ha manejado programación en objetos Sí En Java Sí Listo Hay una cosa muy conocida aquí Que se llama Objetos Objetos Los objetos Son estructuras Estructuras Que tienen más de una variable ¿Qué quiere decir eso? Que yo la clase persona ¿Tiene qué? Tiene por ejemplo Un hombre Tiene una edad Tiene un sexo Y tiene por ejemplo Un método Que se llama Saludar ¿Sí ve? Tiene todas estas estructuras Tiene todas estas estructuras Entonces yo puedo divinamente Si yo quiero por ejemplo Hacer por ejemplo No es que yo quiero simplemente Que nombre sea una variable Entonces yo simplemente Bar Bar una variable Y no tengo en cuenta el objeto Pero ¿Para qué sirve esto? Porque digamos que si yo Meto todo este nombre Edad, sexo y saludar Dentro de esta persona Eso quiere decir De que esta persona Tiene un nombre Edad, sexo Esto Que es como decir Por ejemplo Bar Nombre Herman Nombre Herman ¿Es igual a qué? A Herman Entonces que Bar Nombre Edad Herman Edad Herman Es igual a 23 A 22 ¿Cierto? Esto digamos de que es por variables ¿Cierto? Pero si digamos de que yo Lo quisiera ser objeto Pues yo digo ya Persona Persona Punto Nombre ¿Es igual a qué? A Herman ¿Sí ve? Entonces ya no tengo que hacer referencia Al nombre Herman Ni a crear variables locas Si no que yo Dentro de la persona Meto la variable de nombre Yo sé que Esa persona Tiene un nombre Edad ¿Sí ve? ¿Cierto? Para si no lo sabía Para crear variables Variables Se usa el sin La palabra reservada Bar ¿Cierto? También se puede crear variables Sin decirle Bar No Simplemente decirle eso ¿Cierto? También es Recomendable También Pues no es recomendable Colocar variables así Así Se pueden sin necesidad De declararlas Pero digamos de que Si usted tiene una variable Por allá en otro lugar Pues se va a dañar ¿Listo? Bueno Funciones ¿Sabe cómo crear funciones? Sí Listo Bueno Igualmente Se lo explico Una función ¿Cierto? Simplemente Function Pero eso sería En javascript En javascript En jQuery No existen las funciones En jQuery No existen ¿Por qué? Porque pues una función Simplemente no funciona Y yo puedo meter dentro De mi función Código jQuery Pero la palabra reservada Función Existe para Tanto javascript Como jQuery Listo Es función Pero yo no puedo De esa manera Funciones en jQuery ¿Qué es lo que no? Sí, claro O sea ¿Qué quiere decir jQuery? jQuery simplemente es algo Que hace más funciones Pero realmente Sigue siendo la misma función Por ejemplo Función saludar Función saludar Y yo también tengo otra Función saludar un Puede ser ¿Cierto? Y en esta Hago un document Un document Punto Get Get Punto, punto, punto Get Element by tag name ¿Cierto? Aquí tag ¿Qué es un tag? Un tag Es un Una etiqueta Exacto Si digo tag name Entonces ¿Cuál sería? El nombre de la etiqueta Exacto Listo Mientras que aquí Haría esto JQuery Miren que las dos funciones Hacen lo mismo Hacen lo mismo Pero vea que se declaran con lo mismo O sea Función saludar Y función saludar un O sea que eso quiere decir Que las funciones Tanto en JavaScript Como en jQuery Son lo mismo Lo importante es Que un cuerpo de la función Ya tenga Código JavaScript Código jQuery Listo Entonces por esa parte Estamos ok ¿Cierto? Sí Listo Entonces Hay una estructura muy conocida Que es como la más importante Que se llama Json ¿Cierto? Json es Es En pocas palabras Quiere decir JavaScript Object Notation ¿Qué quiere decir eso? Que es un Javascript Es un objeto Por notaciones Es un objeto de Javascript Por notaciones ¿Qué quiere decir Por notaciones? Ya que yo Relaciono ahí mis Como mis objetos Entonces ¿Cómo empezaría? Yo digo par ¿Cierto? Mi objeto ¿Es igual a qué? ¿Cómo empiezo? Hago esto Y hago esto Con eso Yo declaro un objeto ¿En qué? En jQuery En jQuery Ve en javascript O sea ¿Qué quiere decir? Vea Es como Una estructura simple Esto es una estructura ¿Qué tiene adentro? No tiene nada No tiene nada Está vacío Entonces ya Yo puedo Yo puedo Declarar Declarar un Json De dos maneras ¿Sí o no? Sería Mi objeto Por ejemplo Digamos que este es El objeto llamado Persona Y en este momento La persona no tiene nada Pero yo digo Que esa persona Tiene un nombre Y en este orden de ideas Se va a llamar Herman Esa persona Tiene una que se llama Edad Y va a ser Veintidós Y esta persona Tiene un objeto Que se llama No sé Sexo Y aquí Colocamos Esto Vea Yo estoy metiendo Dentro de la variable Persona Como la de Creer como un objeto Entonces voy metiendo Atributos 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 Y les estoy dando Su valor ¿Sí la ven? Y si yo le hago Un console .log Que es para imprimir En la pantalla Esto es equivalente Al system .out .println En Java ¿Cierto? Pero esto es de De Java ¿Cierto? De Java Es como similar A este Entonces yo A que le voy a hacer System.out A que le voy a hacer Console.log A persona A persona Exacto Miremos a ver El video Mire y vamos a hacerle aquí Vamos a hacerle aquí Y aquí Y vamos a Actuar Mire ya Mire que inicialmente Como Mire que yo le hice Un console.log Antes de declararlo Y me lo Y se lo dejó Y lo dejó Y lo dejó Vacío Pero como yo le dije Que persona.nombre Era igual a Herman Me lo agregó EA22 Y se hizo M De acción Yo ya tengo Un objeto Entonces ya es un objeto Porque ya es parte De una estructura Ahora Bueno Hay una cosa Muy común aquí Que se llama El debugger El debugger Y yo vine a la consola Aquí no hay No deja circular Hasta que yo le de que Siga otra función Sigue bajando Persona No imprime nada Cierto Aquí Aquí imprimiría algo En la consola Aquí imprimiría algo En la consola No Ya Ya está cargando Ya hizo Ya hizo el console.log O sea que ya imprimió En consola Ah Porque ya pasó por aquí ¿Si ven? Sí ¿Imprimiría en la consola? No ¿Imprimiría en la consola? No ¿Imprimiría en la consola? Ah sí Exacto ¿Por qué? Porque vea que ya Ya pasó por ahí Entonces esta función Esta función debugger Es muy buena Para como uno ir paso por paso La función debugger ¿Cierto? Debugger es para ir paso por paso Paso por paso O sea Aquí Para ir paso Paso por paso Aunque Aunque ya Aunque si uno usa El debugger de Chrome No 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 tiene ningún problema Si uno le quiere El debugger es como hacer uno esto ¿Si ves? Si lo actualizo Vea que también me para ahí ¿Si lo ves? Es como Como para hacer esto Pues como más abreviado ¿Listo? Yo le veo es como la parte pues de Como la parte de De Bueno Continuando Con el tema de Con el tema de jason ¿Cierto? Aclaramos estructura Le hicimos un console.log Entonces ya sabemos que Console.log es para que? Para mostrar Mostrar en pantalla En consola La consola ¿Cierto? No muestran el html Muestran la consola La consola de... La consola de... De chrome De chrome O del navegador Donde yo estoy ejecutando ¿Cierto? Esta es una manera De hacer un jason Hay otra manera De hacer un jason Que es con un console.log ¿Ves? No Con un... Con un... Bar Persona 2 ¿Desigual a qué? A esto Pero no... Ya aquí no lo voy a dejar vacío Sino que yo ya le coloco ¿Qué? Person... Nombre Dos puntos Herma ¿Cierto? Coma ¿Cómo iría edad? Edad dos puntos Exacto Edad dos puntos 22 Coma Sexo Dos puntos M Esta línea de aquí arriba O sea Esta nombre es como lo mismo Que dijera esto Esta línea de aquí abajo Es lo mismo como si yo dijera esto Y esta línea de aquí arriba Yo diría Es como si dijera esto Esto Entonces Este es el concepto de jason Este es el concepto de jason Como a su vez A su vez Esto es un jason Esto es un objeto ¿Ya? Ya lo tengo claro A su vez Yo puedo almacenar un arreglo de jason ¿Sabe cómo funcionan los arreglos? Ah, manejo los arreglos Listo Bueno, esto se lo voy a explicar más menos Arreglos Son estructuras de datos Que pueden almacenar más de una variable O sea Son como bloques en memoria En javascript un arreglo Se declara así Simplemente Entonces con esto estoy diciendo Que es como muy interpretado en java Como esto Int Arreglo Es igual a new 2020 Esto es como decir esto Sino que la diferencia entre el arreglo en javascript Y el arreglo en java Es que para declarar un arreglo Le tengo que decir La dimensión ¿Cuánto va a ocupar ese arreglo? Y el tipo de datos Aquí yo puedo almacenarlo Puedo almacenar todo tipo de datos Y la memoria Es ilimitada O sea ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo meter y meter y meter y meter Y va a ir limitada A la capacidad de memoria RAM Que tenga mi computador Pero digamos que para llenar un arreglo Pues así Esas dimensiones Es colosalmente ¿Sí me entiendes? Entonces esta es la diferencia de un arreglo Que todo tipo de datos Y la memoria es ilimitada Y la manera como se declara Es muy fácil ¿La ves? Sí Listo Y el igual ya funciona Como si fuera un arreglo de java Yo puedo colocar aquí Arreglo En la posición 0 Arreglo en la posición 1 Arreglo en la posición 2 Arreglo en la posición 3 Y yo puedo hacer ahí Lo que yo quiera Yo quiero que en la posición 0 Me almacene persona 2 Y yo quiero que en la posición 0 Me almacene persona 1 Persona Y yo quiero que aquí me almacene un número Y yo quiero que aquí me almacene un hola Yo puedo almacenar lo que yo quiera En el arreglo Si yo le hago un console.log A lo que es arreglo Si yo actualizo Y escribo en la consola Mire que me sacó una Mire que al final me sacó un arreglo Dos objetos 23 y el hola 23 y el hola ¿Por qué? Porque vea que yo le Yo le dije Que da dos objetos El 23 y el hola ¿Cierto? También También Esto también tiene las funciones De arreglos Díganme alguna función de arreglo Que usted haya conocido en Java Una función y un arreglo Una propiedad y un arreglo ¿Cuál? Sí El tamaño El tamaño Exacto Size Exacto Lens ¿Cuál otro hay? Text Text Bueno Hay muchos Hay muchos ¿Sí ven? Digamos que JavaScript no se queda atrás También tiene funciones de arreglos Tengo función por ejemplo Arreglo.length Que en este orden de días ¿Cuántos me imprimiría? Cuatro Cuatro Exacto Entonces si yo hago aquí la consola Lo cuatro Exacto Empieza desde la Desde el cero hasta el Desde el cero hasta el tres Pero nos cuentan los números Que nos doy cuenta Son las Las Los espacios que yo haya ocupado ¿Sí ven? Entonces Si yo quiero O sea Hacer referencia O si yo quiero hacer referencia Al elemento Al elemento De la última posición ¿Cómo lo haría? Sería arreglo.length ¿Arreglo qué? No Arreglo punto ¿Un punto por qué? No voy a llamar una Pero el arreglo no es un objeto Simplemente No, no Es una radio Exacto Entonces ¿Cómo accedo? Al lado Sencillo Abre y cierre Exacto ¿En qué posición? En la posición Cuatro Pero yo quiero saber que sea dinámico O sea Yo quiero saber el último Ah Que siempre va a ser el último Sí, porque si digo cuatro Puede que mi arreglo sea de más Entonces me acoge el cuatro Punto ¿Ayuda al punto? No No, punto Entonces tiene que ir a algo dentro de Eso es que ir a Dentro de los corchetes Debe ir a arreglo punto Exacto Pero ahí me imprimiría Arreglo en la posición cuatro Y no existe Entonces le digo ¿Qué? Exacto Para que siempre coja La última posición Entonces siempre acoge el último Por ejemplo Si hay diez Cone el diez Pero menos uno Que es para acoge la posición nueve ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Cómo así? O sea Él cuenta desde uno Hasta el elemento De uno O sea Yo digo acá Mire pues aquí Yo aquí arreglo Digo ¿Cuánto? Total de elementos ¿Cuántos? Hay De cuatro De cuatro O sea que en pocas palabras Si yo voy a hacer una prueba de escritorio La función Arreglo punto ¿Lens sería igual a qué? Cuánto Exacto Si yo le aumento un elemento Por ejemplo O la uno Arreglo punto ¿Lens sería cuánto? Sí Exacto Listo ¿Cuál es el tres por el uno? Por arreglo aquí Cuánto Listo Si yo le digo Arreglo En la posición Cero ¿Cuál me imprimiría? Persona dos Exacto El objeto como tal Pero si yo quiero sacar el último elemento ¿Cómo iría? Entonces yo digo Arreglo En la posición ¿Qué? Pero es que yo no me sé cuál es el último Pero yo sí me sé cuál es Cuánta cantidad de elementos O sea Esto es arreglo punto Lens ¿Esto me imprimiría qué? Esto me imprimiría qué? ¿Arreglo En la posición ¿Qué? Cuatro No Así como está aquí Arreglo Arreglo punto Lens Imprime cuatro No Arreglo punto Lens Imprime qué? Ah Imprime cinco Porque son cinco los Exacto Cinco los elementos Digo no Pero marica Pero es que yo no puedo Arregarle cinco elementos A Pues yo De esa posición O sea que si usted lo deja así Él va a buscar en la posición cinco Pero a ver si posición cinco no está Exacto Entonces ¿Qué tengo que hacer para hacer eso? Le tiene que restarle uno Exacto ¿Para qué? Siempre que yo sé que hay un elemento Menos uno ¿Por qué? Porque siempre va a haber cinco elementos Pero los arreglos empiezan Desde cero Desde cero Exacto Entonces él le resta el comportamiento Si el cero Esto no solamente es javascript Esto también está en java En todos los lenguajes ¿Por qué? Porque siempre los arreglos Por lo general Empiezan desde cero Exacto Por lo general Empiezan desde cero Digo por lo general Porque puede haber excepciones ¿Listo? Eso Eso es Eso es completamente importante Entonces si yo Entonces si yo quiero colocar Por ejemplo La segunda posición Entonces digamos De que aquí es ¿Cuál sería? ¿La segunda? Sí ¿Pero dinámicamente? No, no Dinámicamente no Porque ya hice Ya no es necesario Ah no Después lo coloca arreglo uno Exacto 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 Entonces si ve que aquí Hay una manera De declarar un arreglo ¿Si lo ve? Miren Hay otra manera Más abreviada Como a su vez Que javascript Tiene como dos lados El lado por notación Y el lado como por declaración Entonces yo digo Bar arreglo uno Es igual a que Y hago esto Pero ahora si yo lo hago así Persona coma Persona coma 23 coma Exacto Y una vez Hola coma Coma Hola uno ¿Si ve? Es como decir en Java Que para crear un arreglo en Java Así rápido Es arreglo Así Es como algo así Al new string Y hago esto 2 coma 3 coma 4 coma Así se declara arreglo rápido Sin Java Como sin decirle pues la posición ¿Cierto? Entonces mire Miren lo Miren lo Miren la La diferencia Todo lo que se puede hacer Con arreglos Y yo combinar arreglos Aquí yo puedo meter Lo que si yo quiera Yo puedo meter en la posición 3 Puedo meter un objeto jQuery Si yo quiero ¿Si ve? Y acceder a las propiedades de jQuery Así es como funciona Yo puedo trabajar en ese arreglo Lo que yo quiera ¿En cuál? O sea aquí Por ejemplo En el arreglo posición 3 Se está llamando un objeto jQuery Entrevado objeto yo quiero Yo puedo guardar una función Yo puedo guardar una función Si quiero Y él me la ejecuta Al su llamar esa posición Al su llamar esa posición Exacto Yo puedo meter por ejemplo Arreglo en la posición 5 Que es igual a que A una función Una función anónima ¿Cierto? Y yo puedo aquí hacer un Console.log A una cosa que se llama Hello ¿Si bien? Si yo digo aquí arreglo en la posición 5 Te hago la consola Hello Bueno pero Acá Vamos a ver aquí Vamos a llamar Bueno Tal vez así Probablemente ya la estructura De datos cambien Entonces así no se puede re-declarar Pero digamos que yo puedo almacenar cualquier tipo de dato ahí Yo puedo almacenar lo que yo quiera ¿Listo? Como para que Como para que lo tenga en cuenta ¿Listo? Sí Hasta ahí todavía Sí Sí Listo Tenga en cuenta Que para eso Hay for Conoce los for Sí Claro Hay why Do why Hay do why For each Hay for Que el for también se interpreta como for each Está también La función Switch Switch Y está la básica El if Con estas dos funciones Te puede hacer cualquier tipo de estructura de datos Para que Para que Esto es súper importante Y aquí lo que lo expliquen No es ni el 1% Como es JavaScript ¿Listo? Entonces ahora Vamos a Borrar esto Y vamos a empezar Desde aquí Entonces ya sabemos que JSON es general JSON existe en todos los lugares ¿Lo que yo puedo hacer con JSON? Lo que yo quiera Mire pues Usted sabe que es un ¿Usted sabe que es un web service? ¿No? Pero que eso Pero en general ¿Qué es? Un hombre como servicios de web La web Mire pues Como los Como los alcances Que se puede acceder a ver Yo Digamos de que Sí Sí Pero digamos de que el concepto No es como Como el más cercano Como de que yo por ejemplo Tengo como Por ejemplo Digamos de Como referencia Usemos por ejemplo Web de Family O cualquier empresa De desarrollo de software De Manizales Mire que todas Esas empresas De desarrollo de software De software O cualquier familia Cualquiera Ellos hacen Los backends O sea La lógica del backend La hacen en Por ejemplo En Rails Otro la harán En Type Otro la harán PHP Pero todos Van a consumir Una aplicación móvil Entonces yo digo Bueno pero es que Yo como hago Para meter el lenguaje De programación En Google En una aplicación Móvil En Android O yo como hago Para meter una aplicación PHP en Android ¿Me entiendes? Mire que todas Las aplicaciones Que hay en Android Y todas las aplicaciones Que hay en la tienda De Android Quien sabe En que lenguaje De programación Estarán Pues todas Tienen como base Android Pero quien sabe Los datos En que lenguaje De programación Estarán Entonces por ejemplo Mire esto Ya Mire esta Mire esta Mire esta ruta Mire que yo tengo Datos.php Y mire que aquí Tengo Un array Pero mire que yo Aquí yo puedo decir Datos.pl Esper Y me retorna lo mismo ¿Si me entiendes? O yo digo ya Datos.jsp Y me retorna lo mismo ¿Si me? O yo tengo Datos.pi Y me retorna lo mismo Entonces si hay que Toda la estructura Cuando se vuelve un json Se vuelve una misma sola Entonces en general ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo comunicar Múltiples aplicaciones Utilizando Un json ¿Por qué? Porque yo puedo consumir Una aplicación móvil Usando un json Yo leo ese json Y ya O yo puedo consumir Una aplicación móvil O cualquier cosa ¿Si entiendes el concepto? Más o menos O bien Listo Entonces este es el concepto De json Mire que Aquí Digamos que si yo le digo esto Usted me dice ¿En qué lenguaje está? ¿En qué lenguaje está esto? No sé Pues no sé Pero el caso es que vea Que me retorna un json Entonces si ve que El concepto de web service Es como una comunicación Entre distintas aplicaciones O sea yo puedo comunicar Un java Con el sistema Con la base de datos De la registraduría Pues yo no sé En qué lenguaje De información está Pero yo tengo los datos Es eso Entonces así va a funcionar Así va a funcionar Cuando Usted empieza a trabajar ¿Por qué? Porque a usted no le interesa Realmente Si esto tiene extensión PI Si esto tiene extensión JSP Entonces lo único Que le interesa Es que cuando yo abra Esta url Me retorne los datos A mí no me interesa Si eso está en PHP Si eso está en En RAID No me interesa Simplemente yo sé Que esta ruta Me retorna Este json ¿Sí o no? Listo Este es el concepto Por ahí vamos muy bien ¿Cierto? Web service Vamos a incluir Un concepto Que no sé Si usted lo ha manejado ¿Sabe cuál es? No ¿Qué hayas? Hayas Exacto ¿Qué quiere decir hayas? Hayas es hacer una petición A un archivo O a una ruta Y me tiene que retornar algo Y me tiene que retornar algo En este orden de día Si yo le hago una petición A esta ruta Que me retorna Exacto Me retorna esto Entonces hay mucha Entonces digamos De que aquí empieza Exacto Hay una Hay una Hay Digamos de que Para hacer Adjacent JavaScript Se puede usar De dos maneras Primero Usando Vanilla Y la segunda Exacto Y la segunda Usando jQuery ¿Cuál es la diferencia Entre una y otra? Que digamos De que la La que es usando Vanilla Es un poco Enredada O sea Es un poco Digamos de que Digamos de que Es como muy Es como muy ¿Cómo le digo? Es muy Enredada Si muy enredada Por decirlo así Porque mire aquí Si yo le digo Esta Pues vea Tengo que abrir Es que El puerto Pues tengo que abrir Como es la ruta Que va a ser Tengo que mandar El header Y tengo que mandar Los parámetros Mientras que Si yo voy a usar JQuery Es muy fácil Y se usa El apartado Signo peso Punto Ajax No más Y paréntesis Y aquí ya Ya abre La etiqueta principal De Aria Exacto Y esto es una propiedad Ya de JQuery ¿Cierto? Y mire Por usarla En la última generación Siempre usan Este código de Aria Sí, claro JQuery Digamos de que Si vamos a usar JQuery Si vamos a usar Por ejemplo Angular AngularJS Se usa la directiva HTTP Pero digamos De que en pocas palabras La diferencia Entre el Aria De JQuery Y entre el Angular Simplemente es que El comienzo Empieza así El comienzo Empieza así Pero en pocas palabras Los parámetros Son los mismos Más o menos ¿Cierto? Aquí recibe un Json En Aria Entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo que va adentro? Sí Lo que va adentro es un Json Entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ¿Cuál es el último Que tengo que escribir? No El Así Listo Ahí va a trabajar Entre el Json Exacto ¿Por qué? No, perdón Entre un Aria No Sí, sí Voy a trabajar dentro del Ajax Pero los parámetros que le recibe Es un Json ¿Y qué es un Json? Esto ¿Sí ve? ¿Sí o no? Es como hacer esto? Mira, hagámoslo acá Y después lo pasamos Entonces Eso siempre recibe como pide el parámetro La URL La URL A donde yo le voy a hacer la petición En este orden de edad ¿Cuál sería? O sea, arriba Listo Listo Perfecto ¿Sí o no? O sea, ahí que es lo que estamos haciendo Ahí estamos creando un Json Creando un Json O sea, primero se crea un Json Es que se crea un Json No, no Pide y le explico Y le explico Y le explico Y le explico Cuando el AJAX se complete Me va a ejecutar una función O sea Cuando Esta es la URL Y este es el SUS Cuando el SUS se complete O sea, cuando el AJAX haga Sea satisfactoriamente Me cumple una función Y recibe como parámetro Los datos Y si yo le hago aquí un console.log A data Listo Entonces miren que yo hice el AJAX aquí Pero miren que yo lo puedo Poner aquí ¿Sí ven? Y si ven como queda Entonces miren Recibe un Json cuya URL es esto Con el SUS es esto Y hace un console.log ¿Sí lo ven? Si yo actualizo esto Aquí me va a generar un error ¿Por qué me genera un error? Porque los AJAX no se pueden ejecutar Digamos que en entornos con file Tiene que ser dentro de un servidor En este caso Tiene que ser el servidor de En este caso Tiene que ser de SAM O el que yo quiera Entonces vamos a dar C SAM Digamos el panel de control O sea que AJAX y Json Trabajan con PHP Como si fuera PHP Json puede trabajar con Json puede trabajar con lo que sea Pero el entorno de 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 AJAX Maneja bajo un servidor Bajo un Es como si fuera PHP Como si fuera entre comillas Pero no es PHP Porque Tiene que funcionar en un servidor Tiene que funcionar en un servidor Exacto Aquí Listo Mire que aquí Acá Vamos a Aplicarizarlo Acá así es porque No tiene el acceso No Aquí lo que pasa es que Imagina Allow Origin Aquí lo que pasa Es que Esta Pues yo tengo Mi servidor Lo tengo muy seguro O sea yo Mi servidor lo tengo pues como Este servidor pues Es propio Es mío Entonces el Servidor mío Yo lo tengo muy seguro Entonces él Digamos de que Yo no permito que me hagan Peticiones desde ningún tipo de lugar Entonces por eso es que Genera ese tipo de errores Él me dice No venga No es que Voy a hacer la petición Pero no me deja Porque Porque simplemente Porque estoy bloqueado ¿Listo? Creo que ahora no me genera nada ¿Si? Ahora si Mire que ahora Entonces mire ya Mire que yo ¿Qué fue lo que hice? Vamos a cerrar aquí Vamos a cerrar aquí No Y hemos hablado de Javascript Como alguien Mire que yo lo que hice aquí Yo hice un ayes hasta url Y al suces Le metí el data ¿Si ven? O sea en pocas palabras Que hice Es como si hubiera visitado Esta página Y lo que mostró Lo puso acá ¿Si? Porque tiene la página La metió en una función Exacto Como parámetro de una función Y lo está mostrando en consola Exacto ¿Si ven? Entonces mire Si yo abro la consola Mire lo que me retornó Una raíz de seis elementos Y vean ¿Si ven? ¿Si ven? Mire que Esto que estoy haciendo aquí Es un Es un ¿Qué? Es un arreglo de ¿Qué? De seis dimensiones No, es un arreglo de seis dimensiones Si, pero es un arreglo de ¿Qué? Pero ¿Qué estructura es esto? ¿Qué estructura es esto? Un JSON Esto es un arreglo de JSON ¿Listo? ¿Y por qué es eso? Entonces Ya sabemos de que este es el JSON Mediante JSON Pero usted ahorita me preguntaba Bueno Pero es que yo veo que JSON Funciona mucho para páginas dinámicas Como para lo contenido que se va a traer Como para no actualizar la página Sencillo Listo Mire pues Y aquí vamos a mezclar Ajax y jQuery Le vamos a mezclar Ajax y jQuery Exacto Digamos de que Entendemos de que datos Aquí puede conectarse a la base de datos Lo que sea Digamos de que aquí lo único que es Es el retornarme Pues el JSON ¿Si o no? Retornar esa red que hay Exacto Pero bueno Pero digamos de que No solamente yo puedo mandar un JSON Yo también puedo mandar Digamos de que esto Yo puedo mandar esto Dig Este contenido Carga de un Ajax ¿Si o no vean? Si Mire que yo Mire que yo hice un D Mire que yo hice un H1 Casi es porque H1 Hola Mira que yo le hice Hola Hola 2 Hola 3 Hola 4 ¿Quién sabe? Si yo me hablo a esto Mira que yo Muevemos acá ¿Ves? Exacto Pasas cargantes Pasas cargantes Pasas cargantes listo, mire que aquí si ve, mire que aquí pero yo digo, bueno, yo como hago para meter este código en mi localhost como hago para meterlo mediante AJAX como hago para meterlo, si me entienden como para meterlo por AJAX porque usted dice que la página es dinámica para contenido que no se actualiza entonces cuando yo presione un botón automáticamente me traiga información sin necesidad de refrescar la página yo utilizo mucho eso y se va a utilizar muchísimo entonces mire pues yo tengo aquí un panel que digamos que es un display block yo tengo aquí un botón input type botón que algún ID que sea acción un value un value que se llama traer 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 por AJAX ¿sí o qué? sí sí yo les voy a traer por AJAX ahora vamos a hacer el doc vamos a hacer usar JQuery entonces ¿cómo hago para primero para decir que cuando el elemento está listo? entonces coloca document.rad exacto exacto paréntesis paréntesis function y abre y cierra y llavecitas y exacto ¿sí o no? llavecitas no sí ah de ahí dentro de los parámetros entonces yo digo bueno listo cuando el documento esté listo ahora ¿yo cómo hago para coger el ¿cómo hago yo para coger el el botón por JQuery? entonces coloca entre comillas dobles coloca almohadilla o numeral y punto punto no es onclick es click exacto punto click y es el como la misma function paréntesis y tal ¿está funciona en una anónima? sí está funcionando en una anónima entonces mire que yo ya yo ya tengo cogido el 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 click de este ya ya está esperando ¿qué le puedo hacer? es que voy a hacer en el AJAX cuando le haga un click hace el AJAX copio esto corto esto pego esto acá hago esto y listo y va bueno cuando haga eso yo no sé pero yo necesito hacer un AJAX listo entonces a ver que tomando primero se declara primero llamamos el el documento cuando el documento está listo cuando el documento carga y cuando el documento carga entonces ahí sí llamamos el el ID del botón ¿qué le va a hacer? va a hacer una función click o sea que le estás esperando cuando le explican el botón exacto y que va a hacer cuando le explican el botón trae un AJAX que tiene una URL como decir trae la página lo que hay en la página y subsext es el resultado de lo que hay en esa página como una función trae el parámetro de datos o sea los datos que hay en esa página se expluciona exacto perfecto perfecto entonces no nos vamos a ver en el consola nomás entonces si los quisiéramos ver ahí lo quisiéramos saber en la página entonces bueno por el momento probémoslo entonces mira que me cargó esto y me cargó por ejemplo vamos a cargar otro por ejemplo un div un style color 2.red esta página es por AJAX todo es por AJAX bueno listo tengo mis datos espérame que está conectando y bueno ya tengo mis datos ya tengo todo aquí ya subió ya subió y bueno yo tengo mis datos ya tengo todo cierto listo que datos nos va a traer ahí cuando sepa el botón quiero que me va a mostrar listo mire que estoy haciendo cuando me expresione en el botón que me imprimir en donde en consola exacto entonces vamos a abrir la consola primero que todo y vamos a mirar en la consola cuando el kilo de presión acá parece lo mismo porque obviamente esto no es esto no no se puede que esto es una política mía de servidor pues esto es una política que yo tengo de servidor si yo lo hago en el computador no puedo no va a parar no va a pasar una política que yo tengo como de seguridad si ve mire que me trajo trajo contenido del html exacto listo bueno yo ya tengo ese contenido ya tengo ese contenido que hago con ese contenido que hago con ese contenido listo mostrarlo en donde lo voy a mostrar en la misma vista entonces entonces coloca en el body que escojo por jquery body y cual es la propiedad para para mostrar no para mostrar para para meter que me retorno que me retorno el ajax un html entonces como hago la función para meter html el punto html exacto y que le pongo como parámetro si que le mando como parámetro le tengo que mandar como parámetro el html una función no como parámetro en html le tengo que mandar obviamente todo el html que yo iba a mandar cual sería todo el html el nombre de la vista del html no no mire que lo del subs es que retorna el subs se retorna el resultado de los datos exacto y es esta variable ah ese es el datos entonces que mando aquí listo entonces yo actualizo si ve ah pero porque se quita el botón claro porque porque recuerde que html html lo que hace es borrarme todo ¿te lo entiendes? entonces los primeros libros ¿cuál es para agregar a lo último? eeeh pop pop app 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 listo si? ? si así funcionan las páginas que cargan por alex listo así funciona las páginas que cargan por alex le Open esto se da dei hasta acá he este es Isso no si mal no es mal ahí tengo por lo menos el concepto básico tiene concepto fácil listo bueno ahora vamos a hacer un ejercicio este ejercicio va a ser va a ser digamos que no creo pues vamos a ver yo voy a volver acá vamos al datos vamos a hacer de aquí y vamos a volver a traer el ledger, el jason listo ¿qué me trajo todo esto? por ejemplo, vamos a hacer una práctica por ejemplo un formulario pequeñito que te dé el nombre de la sede y que valide no, no, vea yo digo que esto es lo del formulario que valide que van de por hacer eso es otro, digamos que otra versión más parte de Ajax o sea, eso ya tenemos que mandarle parámetros al Ajax yo digo que por el momento solo hagamos que retorne respuestas y ya ahí, ya lo hacemos en otra sesión para que entienda bien el concepto de Ajax es que Ajax manda datos y los datos también son otros jason entonces no solamente Ajax, también funciona para mandar datos para recibir datos para antes de, o sea, tiene muchas funciones pero digamos que la que vimos ponen las dos principales URL y sus usas listo entonces vamos para que no nos enredemos listo listo vamos a hacer el ejercicio miren entonces este lo va a hacer usted entonces punto eh de la siguiente URL ya le di la URL ya le di la URL esta va a hacer la URL que yo le voy a dar si listo cierto cierto miren que aquí me trajo todos estos y me los traen una RAI cierto un arreglo de eso cierto listo ya me los trajo yo quiero que me escriban con con consola lo siguiente la suma de todas las edades las edades de los de los de los usuarios de software en este momento usted tiene que ir recorrer cada uno e ir sumando la edad listo para eso le digo un tip exacto usa el foro listo el primer ítem es este suma de todas las edades suma de todas las edades de los usuarios de software lo decimos y esta otra que cuál es el usuario que tiene más edad listo y calcularme dinámicamente cuántos usuarios hay en software listo cuántos 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 hay en este momento listo listo con estos son los tres elementos los tres ítems que hay que hacer listo para esto